Felipe Vázquez, no entienden pues, ya dijeron que no iban a dejarlos pasar desde hace dos meses y siguen aferrados pues a querer pasar y dicen que van a estar ahí hasta que ellos les den el sí para que pasen. ¿Usted no está de acuerdo con que vengan a manifestarse ellos aquí? Pues está bien, digo pobrecillos, digo cada quien tiene derecho de una vida mejor, todos hacemos lo mismo, gracias a Dios que yo nací allá y este, pero otros que andan batallando para pasar y... es que quieren vida mejor pues allá donde vienen pues no, 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 hay matanzas todo eso y la gente no, no, pues no está de acuerdo con eso pues. ¿Hacen bien ellos en pedir el asilo acá? Pues hacen bien y pues... ¿Y la forma en que lo hacen qué piensa usted? Pues que, pues que está bien, pero no sé, como le digo ya, a los que dejaron pasar, ya pasaron y dijeron que iban a ser como no sé cuántos y ya pasaron, entonces ya dijeron que no iban a dejarlo pasar, que se retiraran, pero dijeron que no, que iban a estar ahí hasta que los dejaran pasar. ¿Usted cree que cuando ellos se manifiestan tarda más en cruzar la frontera? No, sí, se hacen las colotes, a la mañana había 700 carros, yo iba aquí arribita en la libertad y dije, no hombre, ¿sabes qué? Dije, hasta la tarde que baja y mira, ahorita me vine y ya estaba casi en la mitad. ¡Gracias!